Mundo Curioso Mary Chager, autora de Frankenstein, conservó el corazón de su marido muerto y lo cargó con ella por 30 años, hasta que murió en 1851. El corazón fue encontrado un año después en su escritorio, envuelto en una copia de uno de los últimos poemas que ella había escrito. Mundo Curioso Durante el siglo XVI, la iglesia católica tenía como costumbre castrar a los niños para que éstos no desarrollaran caracteres sexuales secundarios masculinos, solo para conservar su privilegiada voz aguda y angelical durante toda su vida. Mundo Curioso La sangre de una persona diabética contiene tanta azúcar que podría ser filtrada. El resultado podría convertirse en whisky. Mundo Curioso Los repelentes de mosquitos no repelen ni alejan a estos insectos. Su función es esconderte de ellos, ya que la sustancia bloquea los sensores del insecto. Mundo Curioso En su giro alrededor del sol, la tierra recorre unos 30 kilómetros por segundo. En un día entero recorre más de 2.500.000 kilómetros. Y a medida que la tierra gira sobre su eje, un punto sobre el ecuador se mueve a unos 1.667 kilómetros por hora. Mundo Curioso Los ratones no huyen de los gatos por miedo a ser devorados. Huyen porque la saliva de estos felinos posee una sustancia química que provoca miedo en estos roedores. Mundo Curioso